¿Quiénes son los primeros que se conocen y empiezan los de abajo? Lo que pasa es que teníamos una banda antes, bueno, tuvimos dos bandas, ¿no? Éramos, este, Liber y yo, y este... ¿Era el de niños héroes? No, niños... Niños santos. Niños santos. Sí, entonces allá vamos en la azotada de mi casa. Ok. Y luego, cuando ya entramos a la prepa, pues empezamos a hacer niños rebeldes. Y tuvimos un grupo de rock progresivo. ¿Progresivo? Ajá, progresivo, porque éramos amantes del ballet Odi Bronze, o de Premiata Forneri Marconi, de King Crimson. Entonces hicimos un grupo de rock progresivo que tocamos varias veces con el Tri, con Santa Sabina. ¿Cómo se llamaba ese grupo? A Defesio. A Defesio. Pero fue algo muy, digamos, estábamos chavitos, o sea, queríamos... Haz de cuenta las reglas de la música, íbamos totalmente al contrario, o sea. Por ejemplo, lo de los tritonos, ¿no? El tritono del diablo, ¿no? Una tercera aumentada. No la usen, ¿no? Pues era lo que usábamos, ¿no? Entonces... Pero fue interesante y entonces fue ahí cuando se da la situación de ir a ver a Mano Negra. Y pues ya todos estábamos tocando también con otras bandas, pues eran palomazos. Y fue cuando nos juntamos y dijimos, pues vamos a hacer una banda como Mano Negra, ¿no? Vamos a hacer una banda como Mano Negra. Vamos a hacer una banda como Mano Negra.